Y bien a esta hora realizamos un avance informativo desde el Teatro Ateneo de la Ciudad de Maracay donde se están celebrando 47 años del Conservatorio de Música de la Entidad que conmemora desde el pasado diciembre. Con ellos se van a estar realizando una serie de conciertos en la Ciudad de Maracay. A mi lado se encuentra el director de esta escuela, Givaro Rodríguez, para que por favor me comente de la actividad que se desarrolló el día de hoy. Mira, estamos iniciando el día de hoy una serie de conciertos, una paleta de todas las actividades y de todas las especialidades que enseñamos en el Conservatorio de Música. Son alrededor de 30 conciertos que comienzan hoy y que culminaremos el 15 de julio. Aparte de eso hay charlas, muestras musicales, van a haber algunos seminarios y posteriormente, después del 15 de julio, culminada la temporada, haremos un homenaje a nuestro querido maestro Luis Ochoa, desaparecido el año pasado, quien fue uno de los compositores más premiados del país. ¿Dónde se van a realizar estas actividades? Principalmente en el Ateneo de Maracay, una actividad al mes y hacia finales de mes, más o menos. Todos los viernes de la semana tendremos una actividad en el Auditorio del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, aquí en Maracay. Y también contamos con los espacios del Auditorio de Sepra Aragua, Auditorio de CENIAP, INIA, y otros espacios también de los centros comunitarios, en la Parroquia de Las Delicias, en la Parroquia de Madre María, y bueno, tratamos de llegar a todos los espacios que podemos, pero principalmente estos que nombré son donde tendremos mayor presencia. Ahora, como director de este conservatorio, ¿cómo ha sido esa transformación y esa evolución para los chicos? Bueno, el conservatorio había estado algunos años fuera de las tablas, y hoy iniciamos una temporada hacia afuera. El año pasado, cuando yo recibí la institución, hicimos una temporada de conciertos internas, un poco para medir nuestras fuerzas, y hoy estamos saliendo a los teatros, a las salas, donde puede ir la ciudadanía a disfrutar del trabajo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Bien, fueron palabras de Yivaro Rodríguez, director del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, quien hoy celebra los 47 años de esta gran escuela que forma a más de 800 alumnos en la música. Es parte de la información que les llevamos hasta los momentos. La invitación es para que continúe disfrutando de la programación de Tele Aragua.